qué tal amigos el día de hoy les traigo el vídeo de todas las series de ludwig efectivas al menos a marzo de 2021 ludwig una marca que particularmente nunca me ha llamado la atención sus tarolas y he tenido varias a través de los años y si me gustan bastante las baterías honestamente no sé simplemente no conozco mucho acerca de baterías ludwig así que vamos a darle una revisada a todo lo que tienen por ahí para ver qué tienen para ofrecer y antes de comenzar no olviden suscribirse al canal recuerden que ayudan bastante haciendo eso y bueno lo primero con lo que nos vamos a topar aquí es la pocket kit esta está dirigida a niños de 4 a 10 años básicamente es la versión infantil de la pues lo que vamos vamos a ver más adelante bueno pues ya sabemos que no podemos esperar mucho no dice aquí pero de seguro es hardwood ahorita hablamos más de ello posible bastante simplonas no podríamos esperar más de este tipo de baterías pero bueno están enfocadas para para niños eso es básicamente lo que están vendiendo ya viene con todo bombo 16 tons de 10 13 tarola de 12 y viene con todo el hardware y platillos entonces bueno ya está lista para que empieces a tocar incluso estoy viendo que incluye lecciones gratis cuando compras esta batería vuelvo una vez más creo que lo mencioné en otro vídeo no me acuerdo qué marca que también vendía su versión para niños creo que era pero no sé si yo tuviera hijos no le compraría una batería para niños no no le veo mucho mucho uso vámonos ahora a la accent esta creo que es de las más populares también es versión entrada para empezar a tocar tiene ya todo platillos fierros y demás aquí podemos ver igual se ve bastante genérico todo el asunto todos los fierros y demás así que igual no esperamos mucho de aquí es una batería pues que si vas a aprender a tocar con ella sin duda alguna pero pues no ofrece absolutamente nada del otro mundo nada que no hayamos visto antes estas son cinco capas de hardwood con un verines de 45 grados y básicamente es todo ahora bien ese hardwood lo hemos visto mil veces no sé si esa tenga una traducción tal cual de la madera así que me hice la tarea de buscar la definición de hardwood que si o sea traduce como madera dura pero no sé si en español sea algún algún tipo de madera o simplemente hacen referencia que es cualquier madera que es dura entonces buscando acá definiciones de hardwood simplemente lo ponen como un tipo de madera que proviene de árboles del grupo de las angiospermas más específicamente de las angiospermas no monocotileidonias estos árboles en las zonas templadas y boreales son normalmente de hoja ancha y caducifolios caducifolios pero en los trópicos y subtrópicos son perenifolias ok no entendí ni la mitad de lo que acabo de leer pero esto sí me parece importante donde dice acá la madera dura contrasta con la madera blanda que proviene de gimnospermas eso no esto las maderas duras no son necesariamente más duras que las maderas blandas esto me llama la atención porque pues si esto es hardwood pues es madera dura literal pero no significa que sea la madera más dura o que sea muy dura o significa que otras maderas blandas son más duras lo cual lo pone bastante confuso honestamente no sé qué significa eso de hardwood pero no es muy difícil darse cuenta que en una gama de entrada tener hardwood como lo hemos visto en muchas muchas series de hardwood obviamente podemos entender que no es la mejor madera del mundo seguimos adelante con la break bits esta break bits es la que se diseñó junto con west love la típica que tienen todas las series ya todas las marcas ya es la viajera es para desarmar y armar rápido meter los estuches cargar rápido irte a otro lugar armar y sonar decente esto sería como la algo así como entre comillas la competencia de la safari de las zonas safari y este tipo de baterías también son siete capas de hardwood el mismo la misma madera pero es un poco más gruesa que la anterior y 45 grados de bearing edge y básicamente es todo con esta batería esta batería creo que de las pocas que tocado esta batería ha sido relativamente común verla acá por donde vivo y si le he tocado nada trascendental no es mala pero tampoco nada del otro mundo hace lo que dice cargas armas tocas y vuelves armar y te vas si eres de los que se está moviendo mucho y todo tocas en lugares pequeños definitivamente es una batería a considerar y de aquí nos vamos a la serie evolución esta está diseñada como una gama intermedia según dicen aquí para todos aquellos aspirantes a bateristas profesionales que son realidad no tiene nada que ver puede ser aspirante profesional con una batería bastante económica pero bueno así es como la venden aquí es una gama media y para los que viven en eeuu y canadá pues les incluye los platillos se oye las diferentes configuraciones que son básicamente lo mismo cinco piezas y una de seis piezas que tiene un ton de piso más realmente no dice nada más estos son los acabados que tienen no mencionan la madera pero estoy casi seguro que sigue siendo hardwood lo que realmente cambia son ya aros en bombo las configuraciones y obviamente el hardware que sostiene los tops las patas y ese tipo de detalles que muchas veces nos hemos dado cuenta que realmente es el cambio muchas veces la batería sigue siendo la misma pero el solo hecho ponerle hardware mejor realmente pues la hace una batería mejor y eso es real lo he dicho ya varias veces a mí en lo personal si voy a comprar una batería si estoy viendo baterías lo primero que me fijo es el hardware no me interesa la madera no me interesan ni las medidas de los tambores quiero ver el hardware porque eso me dice bastante de la batería entonces esa es la razón de por qué cuando vamos avanzando en series de repente nos damos cuenta que es casi casi la misma batería que el anterior pero con mejor hardware y pues obviamente se encarece todo en fin de aquí nos vamos a la new sonic la serie en el zone que éste nunca la había escuchado aparentemente es nueva como que es del 2021 si es el acaba de salir 2021 esta es madera híbrida de seis capas son tres capas de maple en el exterior y tres capas de cherry en el interior bayon edge de 45 grados ya tiene mucho más configuraciones mucho más tambores que están hechas en los moldes rf st que son como los clásicos de ludwig que usan desde los 60s varios nombres downbeat fab probit esto como creo que lo veíamos en mapex no son baterías diferentes significa nada más las medidas son medidas diferentes cada uno de estos nombres que vean la batería es exactamente la misma en cuestión de material y esto si trae vídeo vamos a escuchar algo de esta esta es la verdad en la vida vamos a ver qué pues si suena bastante bien de hecho está muy bien microfoneada también les digo de esos tipos de pruebas no tengo mis dudas siempre porque cuando vemos un micrófono a este pelo sabemos que está todo muy muy bien cuidado en cuestión de sonido pero bueno la batería se ve bastante buena la verdad es que si no si me gustaron los acabados los tres acabados que tienen me gustaron bastante y definitivamente es una batería que creo que vale la pena tocar si me dieron ganas de tocarla la verdad que nos vamos a las ya famosas vista light estas se hacen en eeuu desde 1972 es la pues la batería una de las baterías icónicas de ludwig 45 grados de bernet y el chel es de acrílico y bueno parece que también hay un vídeo aunque no era una canción pero no no se escucha la batería pero bueno por ahí tengo mi batería de acrílico en una prueba si alguien la quiere checar deja que el comentario se la pongo y de aquí nos vamos a la serie classic oak ni siquiera sabía que ludwig tenía baterías en oak pero bueno aquí podemos ver los diferentes configuraciones igual son diferentes nombres pero es la misma batería simplemente cada nombre significa que tienen medidas diferentes desde bombo 20 hasta bombo 24 y bueno aquí podemos ver el chel es de cinco capas de 6.5 milímetros de tres capas de maple y tres capas de red oak esto se distribuye en oak maple y luego oak bernet de 45 grados como prácticamente en todos los que hemos visto y aquí en adelante ya vamos a ver esta gráfica es como el cuerpo presencia ataque sustain que tiene cada batería no me voy a meter con esto porque como ya sabrán de texto estas definiciones cuerpo que es eso tiene más cuerpo tiene menos cuerpo que significa eso de aquí en adelante van a ver esa gráfica entonces la voy a omitir porque honestamente no nos dice absolutamente nada lo mejor es escucharla y aquí de hecho hay un vídeo vamos a checarlo suena bastante bastante bien a continuación viene la serie classic maple los acabados los diferentes es tamaño de tambor como decía aquí fab mob down bit probit simplemente hacen alusión a las medidas de los tambores el chel es de siete capas de seis milímetros con un bernet de 45 grados y bueno por lo que entiendo esto es una de las más populares de ludwig así que vamos a escucharla suena bastante bien todos los acabados como que no me llaman que es una de las cosas probablemente que nunca me ha llamado de ludwig sus acabados y de aquí en adelante son las gamas altas esta serie es la legacy maple esto lo que le distingue de la maple anterior de la serie maple es que pues ahí tiene un tratamiento que ha hecho ludwig durante toda su vida que es igual como la fórmula secreta de cómo se hacían las baterías en los 60 pero con el toque moderno de construcciones que se hacen ahora y bueno obviamente pues los acabados se ven mucho mucho mejores aquí una de las grandes diferencias es la el chel tiene por fuera maple luego tiene al centro popular y luego tiene otra capa de maple en el centro y luego tiene los aros de refuerzo de maple también que son estos de acá quedamos aquí con un bernet de 30 grados de 30 grados recordarán gregge todas sus baterías son de 30 casi todas son de 30 grados esto también es de 30 grados porque les decía en aquel vídeo es como la fórmula vintage que se usaba en aquellos años y es por eso que decidieron ponerle 30 grados a esta esto sí me llamó la atención un dato histórico de esta fórmula de tener tres de tener tres capas en el chel se hizo en 1923 y esto se hizo de acuerdo a los principios de cómo se construían los los aviones no sé cuál sea la relación pero así fue como funcionó digamos la ingeniería de hacer está estos cheos de tres capas y finalmente fue implementado en 1968 porque pues la demanda de los músicos en cuestión de sonido que necesitaban más proyección del instrumento pues los llevó a usar esta técnica alrededor de ese año y a partir de ahí pues se volvió icónica y es lo que estamos viendo ahorita incluso estas gamas alta les digo no 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 me llaman nunca le tenía nunca le tocado probablemente sea lo mejor del mundo pero no sé de así de vista no me llama y luego también tenemos de este lado la legacy mahogany que es básicamente como la misma historia de la maple pero en mahogany y el cheo va a ser mismo asunto va a ser mahogany y luego en el centro va a ser poplar y después va a tener otra de mahogany al interior con los aros de refuerzo estos son de maple se queda 30 grados de brain edge y de aquí nos vamos a la vintage select estas son ediciones limitadas de ludwig bueno un acabado azul y glaciar lo llamaron así y es como para conmemorar más de 100 años de historia de baterías del ludwig y viene con este hardware plateado que es la primera vez que lo hacen en 50 años esto está limitada a 75 piezas con sus 75 tarolas alrededor del mundo solamente igual no me llama nada nada más de ver las patas del tom de piso en las patas del bombo no me llaman absolutamente nada digo ya sé que están recreando hace las baterías de hace más de 100 años no se pudieron ahí ahorrarse 100 años de esto y ponerle algo más nuevo y algo más llamativo y el color tampoco no soy muy fan ese color azul y glaciar como que no no me llega también dentro de estas ediciones limitadas tienen la legacy mahogany black cat ésta sí me llama mucho la atención con todo y que son es el mismo hardware que es el que se ve bastante pero esta batería la verdad es que si me llama mucho más la atención podemos ver también ya que está el tom de piso son close no es como la de acá que si estos son tornillos normales aquí son close en el tom de piso en el tom de aire la tarola es así creo que se ve bastante bastante mejor está vamos a ver si tiene limitada aunque éste tiene varias la faz que son los que ya hablamos son los tamaños son 40 alrededor del mundo la probit son 20 alrededor del mundo y también estoy leyendo que el bach es también edición limitada llamado enamel y la otra que es edición limitada es esta vista light island sunset esta es una vista light tal cual pero con este diseño de acrílico de 33 colores verde amarillo y rojo y está limitada a 35 baterías alrededor del mundo y es básicamente todo en ludwig probablemente valga la pena hacer uno de puras tarolas de ludwig que es lo que realmente me llama la atención si les interesa dejen acá comentario no olviden suscribirse al canal compartir el vídeo ayudan demasiado haciendo esto mi nombre david adrián y nos vemos hasta la próxima